Están vendiendo empanadas argentinas, empanadas colombianas, tamales, tienen buñuelos Y estas empanadas están de ataque Están de ataque Yo los invito a que vengan a comer empanadas rápido Bueno, estas chicas son de Argentina y por primera vez probaron buñuelos ¿Qué tal? No, los buñuelos argentinos son diferentes, están muy muy ricos ¿Los buñuelos colombianos están muy ricos? Muy ricos Bueno, vamos a... Aquí tenemos una chica de España que por primera vez probó buñuelos Y quiero que nos digas que fue su experiencia probando buñuelos Muy buena, muy buena porque las buñuelas de España son completamente diferentes Y me ha gustado, me ha gustado Y la leche de avena también, muy rica Bueno, aquí tienen los comentarios, vamos a preguntarle a otra chica Y aquí tenemos una chica venezolana, que bueno, que sí conoce de arepas, pero de buñuelos No había probado ¿Qué tal los buñuelos colombianos? Muy ricos 100% recomendados 100% recomendados ¿Vieron? No hay como nuestros buñuelos Aquí Bueno, ya esto Después de probar buñuelos están probando la empanada colombiana Deliciosas, deliciosas Cantón Repito Miren, ya se acabaron los buñuelos Quedan muy pocos Ha sido la sensación ¿Soy un buen poco? Sí Peñuelos Realmente Quedan muy pocos Moj Lin el Quedan muy mal Gracias.